Presidente, compañeros integrantes de esta comisión permanente, a todo el público que nos escucha. El trabajo ardo siempre da buenos resultados. A lo largo del tiempo que ha durado esta decimoquinta, decimosexta legislatura, me he mantenido al tanto de la difícil situación en la que los habitantes de Cozumel nos hemos visto envueltos al ser víctimas de un trato abusivo por parte de las navieras. Estas nos tienen como clientes cautivos de sus servicios al ser la única manera que tenemos para la transportación de pasajeros vía marítima entre Cozumel y Tierra Firme. Como he señalado en diferentes momentos ante el pleno de este Poder Legislativo, Naviera Magna S.A. de C.B., Ultramar y Golfo Transportación S.A. de C.B., Windjet, han elevado sus tarifas en diversas ocasiones tomando esa decisión de manera unilateral e insensible, lo que obviamente va en detrimento de la economía de quienes habitamos en las islas de Quintana Roo. Lo anterior es grave, pero la problemática se convierte en una complicación mayúscula cuando las mismas se ven empeoradas por la tendencia de las navieras a manipular el mercado de transporte marítimo y ejercer prácticas monopólicas, alterando días y horarios para evitar la competencia comercial entre ellas. Así causan lo que hemos visto los cozumeleños, abusos traducidos en largas filas y grandes esperas para poder abordar un barco para salir o entrar a nuestro Cozumel, además del daño económico a nuestros bolsillos. Ante esta problemática que también complica el arribo de turistas que desde tierra cruzan para visitar a Cozumel y que generan una mala imagen por lo deficiente del servicio, en cuanto a la larga espera que va a poder abordar un ferry, promoví ante esta legislatura un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Federal de Competencia Económica a fin de que realice un estudio y evaluación del desempeño de la política de competencia y sus efectos en el mercado de transporte marítimo del Estado, ya que la COFESE tiene las atribuciones para realizar dichos estudios. Dicho acuerdo, el primero de varios, fue aprobado por el Congreso del Estado el 27 de noviembre del año 2019, pero no fue el único acuerdo promovido, ya que al no recibir respuesta satisfactoria por parte de la COFESE, insistí en el tema de este poder legislativo y el 6 de julio del año 2020 presenté un nuevo exhorto, esta vez dirigido al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y al titular de la Dirección General de Marítima Mercante. En esta oportunidad pedimos que establezcan las bases de regulación de tarifa a la prestación de los servicios marítimos de Cozumel, para lo cual le pedimos a estas autoridades que ellas mismas solicitaran la intervención a la COFESE. Con estas gestiones y con el apoyo de los demás integrantes de la decimosexta legislatura, logramos que el 21 de julio del año 2020, la COFESE iniciara una investigación identificada con el número de expediente DC-001-2020 en los servicios de transporte marítimo de pasajeros en rutas con origen y o destino en la zona norte del Estado de Quintana Roo y servicios relacionados a fin de determinar las condiciones de competencia efectiva. Y el día 11 de febrero del año 2021, por fin se emitió la resolución preliminar de la autoridad investigadora de la COFESE, que en síntesis determinó que es necesaria la regulación de las tarifas en la isla de Cozumel y las mujeres y que existen elementos para determinar que no existen condiciones de competencia efectiva en dicho mercado. Es decir, existen prácticas monopólicas por parte de las navieras. No obstante, el pleno de la COFESE continuó sin ratificar dicha resolución preliminar y por ello, el 15 de febrero del 2021 nuevamente insistía a efecto de que esta decimosexta legislatura aprobara un exhorto dirigido al pleno de la COFESE a fin de que tomando en consideración la investigación realizada en el expediente antes mencionado, esta comisión en pleno resolviera definitivamente y por fin se le indicara a la autoridad coordinada del sector que puede proceder a establecer definitivamente la regulación de las tarifas y con ello, detener el abuso de las navieras que operan el transporte marítimo de pasajeros en Quintana Roo. En resumen, he promovido un total de cuatro exhortos, más diversas gestiones y oficios ante diversas autoridades que tienen que ver con el tema de las navieras. He contado con el apoyo de mis compañeros legisladores y legisladoras en este andar y estoy convencido de que parte de nuestro trabajo como representantes sociales es el de frenar a quienes, pensando en su beneficio económico, sin escrúpulos, abusan de los quintanarroenses. Hoy quiero anunciar que todo el trabajo realizado va por excelente camino. Amigas y amigos cozumeleños, amigos que habitan Cozumel y las mujeres, el pasado 17 de diciembre, por fin, el pleno de la COFESE determinó la ausencia de condiciones de competencia efectiva en el servicio de transporte marítimo de pasajeros. Se ha resuelto que en la ruta Cozumel-Playa del Carmen, Naviera Magna-Ultramar y Golfo-Transportación-Winget tienen alta participación de mercado y un comportamiento similar en materia tarifaria y de horarios en una estructura de mercado que no favorece la competencia. Además, se encontró que estos agentes económicos pueden fijar libre y unilateralmente sus tarifas, así como restringir el abasto, ya que eligen libremente los horarios e itinerarios que desean prestar e incluso podrían dejar de hacerlo durante seis meses sin que les sea revocado el permiso. Tras esta declaratoria de falta de condiciones de competencia efectiva en los citados mercados del servicio de transporte marítimo de pasajeros en la modalidad de ferries en Quintana Roo, la COFESE. Ahora sí, se ha establecido las bases para que la autoridad reguladora de este sector, la Secretaría de Marina, pueda proceder a la regulación tarifaria para estos servicios. Seguiremos en este camino y les aseguro que continuaré con las gestiones pertinentes para que la Secretaría de Marina proceda de una vez por todas a regular las tarifas en beneficio de los cozumeleños y todos los habitantes de las islas de Quintana Roo. Como lo he dicho, el camino ha sido largo, pero estamos cerca de poner un fin definitivo a los abusos de las navieras. Es cuanto.